La primera de todos, convocar a la unidad nacional. Yo creo que el principal daño que el actual gobierno le está heredando al país es un ambiente de polarización y de odio entre los mexicanos. Así es que, sin lugar a dudas, dentro de todas las cosas importantes que hay que hacer, muy probablemente dedicaré una parte sustancial de esos primeros 100 días para reconstruir el tejido social, desde lo que no aspiro a un pensamiento único, monolítico, pero yo soy los que piensan que hay que celebrar la diversidad, hay que fomentar la pluralidad y hay que abonarle a la tolerancia. Entonces, para mí eso, aunque es inmaterial, es precondición para que muchas cosas más se puedan hacer en el país. En segundo lugar, reestructurar a fondo el sistema de seguridad pública del país. A mí me preocupa muchísimo cómo se ha deteriorado nuestra seguridad, creo que hay que mejorar la seguridad cotidiana, la seguridad de las mujeres, muy especialmente, y también la seguridad nacional. Entonces, en esas tres dimensiones. Tercero, hacer una revolución para mejorar la calidad de los servicios públicos básicos, especialmente salud y educación. Al reserva de ampliar en la exposición, soy un convencido de que las mexicanas y las mexicanas merecemos mejor educación y mejor salud, para todas y todos, y sí se puede. Y cuarto, iniciar las negociaciones para el nuevo gran acuerdo con Norteamérica. Lo que yo pienso es que el TLC nos ha dado mucho, el T-MEC, en el cual me tocó ser negociador, nos ha mantenido las ventajas por un rato más, pero tenemos que cerrar un gran nuevo acuerdo en materia de inversión, en materia comercial, en materia de seguridad y en materia migratoria. Es decir, para tratarlo de manejar con paralelismo, yo pienso ser el motor de una Norteamérica que se parezca a la Unión Europea. Creo que tiene que haber una moneda común, libre de tránsito, de personas, de bienes, porque creo que el desarrollo del país, más allá de lo inercial, que no es poca cosa, ya merece un salto exponencial. ¿Para qué? Para generar bienestar. Yo veo la seguridad en tres dimensiones. Primero, la seguridad cotidiana. Tiene que haber policías civiles eficaces, suficientes, para evitar que en las colonias se roben los litros de gas, todos los días cuando la gente sale a trabajar, para evitar que a los chavos les roben el celular y el transporte público, y para evitar que a un trabajador o trabajadora de una empresa, estas tienen muchas en Guanajuato, cuando salga a tomar el camión, le roban la nómina que va a sacar del cajero, después de una semana que se van a entregarse. Lo básico, la seguridad cotidiana, la tenemos que recuperar, porque no es posible que nos siga transportando, y aunque no estén los periódicos, son tragedias familiares de todos los días. A una familia de clase baja que le roban el cinturro de gas, implica fastidiarles un mes de su existencia, y no es poca cosa. O un chavo que se endeude en la tienda de crédito para un celular, porque hoy el celular sí se comunica a las redes sociales, pero también aplica para el trabajo, también hace tareas ahí. Es una tragedia, y esto infortunadamente crece, crece y crece. Segunda dimensión, la seguridad nacional. A mí sí me preocupa que el gobierno federal haya abdicado a esa responsabilidad fundamental que ejerce el monopolio, es un monopolio con la seguridad cual es el monopolio, la fuerza pública en el país y el control del territorio. Ando por todo el país, y cada vez más me dicen, ¿sabes qué? Por aquí no podemos pasar, hay que pasar el día, para llegar del punto A al punto B hay que dar la vuelta por acá, aunque sea el trito del tiempo, porque no te puedes garantizar la seguridad. A fin de cuentas, eso que estoy viendo yo en mi reconocimiento por el país, es lo que estoy viendo la gente todos los días, algunos pagando derecho al piso, para vender su ganado, para sacar su cosecha. Es una gran tragedia que tiene que ver sí con el narcotráfico, pero tiene que ver cómo el gobierno ha cedido el control del territorio, de las carreteras, de los pueblos, y esto infortunadamente va creciendo y creciendo en todo el país. Hace unos días hubo un evento en mi tierra, más que le fueron un gato, yo ando, ando con familia, y mataron a 10 personas ahí, por un ajuste de cuentas de crimen organizado, una carrera fuera de camino. Entonces no es posible que nos estén arrebatando cotidianamente, no los espacios donde ellos se agarraban, sino los espacios que eran de todos nosotros. Tercero, es la seguridad de las mujeres. A mí me indigna que hoy mi hijo sea el paraíso de los feminicidas, de los violadores y de las parejas violentas. Lo digo en primera persona porque la mujer la levantaron, la secuestraron, la voltearon y se tuvo que escapar. Yo sé lo que significa la rabia de un crimen que se comete en contra de una mujer. Entonces, cuando anuncié mi aspiración, usé una expresión que alguno descarnalizó, les dije que teníamos que tratar a quienes atentan contra las mujeres con la misma dureza que en El Salvador se está tratando a los malas. No digo que se haga eso, lo que digo es que no podemos mantener más tiempo en un país que solamente se acuerda de las tragedias de las mujeres del 8 de marzo. O sea, tiene esto que cambiar. Y yo el compromiso que he hecho es que si soy presidente voy a poner en la más alta prioridad la seguridad en todos los ámbitos, pero especialmente en las mujeres. Porque tengo hijas, porque tengo una esposa que fue secuestrada, porque tengo madres y me niego a pensar que todos los días tenga que estar temblando de miedo si algo les va a correr. Yo no estoy construyendo una candidatura independiente. Lo digo categóricamente, para que no haya dudas, bajo ninguna circunstancia voy a tratar de construirla porque pienso que hoy es tiempo de unidad. Y más allá de cualquier aspiración personal, está lograr la unidad de la oposición para que sea competitiva. Y lo que yo estoy planteando es que hay que reconocer que los partidos políticos, incluidos los de oposición, están sumidos en un gran desgaste, en un descrédito ante amplios grupos de la población y por eso yo cuando anuncié mi aspiración dije que estamos hasta la madre de los políticos. Sobre todo hasta la madre de que no hay espacios para los ciudadanos. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Una candidatura. Que venga a la sociedad civil, una trayectoria de vida, de haber trabajado por el bien común. Y ahorita me puedo explicar un poco más. Que logre aglutinar a los distintos partidos políticos en la oposición. Hablo claramente del PAN, del PRI, del TRD y del Movimiento Ciudadano. Yo creo que es una condición de éxito que logremos conseguir a los cuatro. Y les puedo decir que en temas de reconocimiento del hombre ya le ando pisando los salones a quienes tienen ya mucho tiempo desde la oposición buscando la candidatura y a niveles cercanos al 50%. Algo que me engañece mucho que dentro de un estudio reciente que hable de la positividad, de cómo podemos ser conocido. Y otra cosa es tener una opinión positiva. Y en el caso de la oposición solamente habemos dos personas que la tenemos por arriba del 75%. Uno es el gobernador de Nuevo León y el otro soy yo. Entonces, de los que me conocen es altamente positiva. Bueno, ¿cuál es el reto? Pues recorrer el país para que más gente me pueda conocer, pueda conocer mi propuesta. Los ciudadanos tenemos que hacer todo lo necesario para que la oposición se junte, crea una propuesta ciudadana en la presidencia, en gubernaturas, en senadorías, en imputaciones, en alcaldías, en sindicaturas. De hecho, mi propuesta es que en el gobierno de coalición que pretendo encabezar hay una coalición, sí, de partidos con ciertas posiciones, pero que al menos el 50%, el 50% de todas las posiciones del gabinete legal y ampliado estén ocupadas por personas experimentadas sin militancia partidaria. Primero que nada, que todas y todos somos mexicanos, que tenemos que dejar atrás las camisetas partidarias o el que no tiene ninguna camiseta, como es mi caso, y para decirlo en términos futbolísticos, ahora que acaba de ser la final, poner la camiseta del PRI. Es decir, esto que hablo yo de la reconciliación tiene que ver con eso que para los mexicanos el deporte es muy normal. A ver, unos le van a León, otros le van a la América, a la Chivas, a los Tigres. Se vale tener en la época de competencia diferentes camisetas, pero tenemos que tener siempre puesta la camiseta del PRI. Y es cuando yo pienso que, así como le echamos porras a un delantero, el equipo adversario, cuando va a jugar un campeonato mundial, tenemos que aprender las y los mexicanos, especialmente el presidente, que cuando ya se juega con camiseta del PRI, hay que trabajar para todos. yo creo que quienes han venido apoyando a Morena tienen razones, creo, entendibles para apoyar la propuesta que parecía genuina el presidente López Obrador. Hoy creo que tienen razones para darse cuenta en su juego interno que esas promesas no fueron satisfechas y que, a final de cuentas, lo que construye un país es la posible alternancia. Y creo que en el 2024, recuperando lo mejor que se ha hecho en estos años, que yo ya dije hace un rato, no soy de estos maniqueos que es negro o blanco, lo mejor que se haya hecho, la austeridad del presidente, hay cosas que se pueden rescatar, también recuperar lo mejor del pasado y hacer una síntesis para una visión de futuro. Es tiempo de uno de nosotros, vamos juntos a la construcción de un México ganador para todos y para todos. No tengan duda, ya nos toca.